Como sabés, de ahora en más va a ser una adicción esto porque no vamos a poder parar de no vamos a poder parar de hacer esto, me parece no sé Es que esto siempre estuvo en el aire siempre estuvo en el aire siempre está en el aire Yo muchas veces siento que las cosas siempre están en algún lugar están siempre y viste en algún momento como uno siempre que está siempre sabe que están espera y llegan Claro, Borges decía que había una pequeña diferencia entre la amistad y el amor de pareja por ejemplo, él decía que el amor de pareja no podía existir si no estabas continuamente en relación con el otro en cambio la relación de amistad no es temporal entonces de repente vos estás charlando sobre algo muy profundamente y lo querés muchísimo a tu amigo y parás por tres años te fuiste a la Siberia y cuando volvés arrancás del mismo lugar donde llegaste como si nada hubiera pasado yo creo que es un poco así lo nuestro sí así que está buenísimo además bueno, la sensación es esta de en general es de que cuando pensamos no somos uno sino que somos muchos entonces a veces yo cuando seguro te pasa a vos también que estás escribiendo algo o estás creando una cosa o pensando en tal o cual otra cosa y desfilan por adentro tuyo las frases las imágenes las caras los gestos de qué diría tal amigo o tal otro ¿no? y son como colaboradores que están ahí en esa web es muy interesante porque lo que estás diciendo es que en realidad no podemos escribir solo porque estamos escribiendo y pensando que Walter me va a leer ¿no? es decir no escribes por el lado claro, claro yo siento que es una especie de gran mente colaborativa y y que uno con su pequeña antena cuando te pones a crear conectás con eso entonces de alguna manera te vienen las caras te vienen los gestos te vienen los sonidos te vienen las frases que un amigo dijo hace 30 años ¿viste? cuando te cruzabas en la vuelta de la esquina ahí y y de repente eso que vos estás escribiendo vibratoriamente conecta con con esa vez que te encontraste ahí en la vuelta de la esquina y te viene todo ese ese caudal de ahí ¿no? con la situación del momento y te y te aporta ahí un montón de data sí entonces estamos como estamos en inglés hay una palabra para eso se llama channeling channeling significa que algo está viajando a través tuyo ¿viste? y vos estás haciendo una antena en realidad que está copiando lo que viene de otro lado eso 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 yo siempre me siento así y cuando no me siento así no le doy para adelante porque siento que estoy haciendo un esfuerzo personal y cuando hago un esfuerzo personal la calidad de lo que pasa no es no es lo que no es la que a mí me gusta ¿y pasa mucho con la música eso o no? y sí pasa con la música y sí y sí porque en la música tenés que hacer eso ¿no? si no sos eso hay todo un esfuerzo si no ¿cómo estarías tocando un concierto de una hora? a a fuerza de tu propio esfuerzo no 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 sucedería ¿no? como vos haces una conferencia una charla ahí con tu propio esfuerzo no ¿viste que te subiste al escenario y empezaste a hablar y no sabés ni cómo no sabés cómo va a seguir eso pero te lleva sí me da risa también porque me da risa porque dice los americanos dicen que los argentinos podemos hablar para siempre es decir me dice lo tenía alguien me invitó a algo a una charla sobre no me acuerdo qué era sobre algo de Buenos Aires y le dijeron a Jenny a mi pareja le dijeron lo podríamos invitar vos crees que él podría hablar una hora sobre Buenos Aires y se empezó a reír porque dijo no una hora le va a quedar muy corta es decir una hora nada más le vas a dar claro 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 sí hay algo de eso de Chani a mí pasa con la escritura cuando estás escribiendo viste si yo lo organizo demasiado me siento que no no estoy diciendo nada pero de repente cuando te pones a escribir y yo no escribo escritura creativa no escribo algo que es la crítica y si yo lo pienso demasiado me siento que me aburre viste es como mecánico es un cuadradito así pero cuando vos empezás a relajarte estás como no así y está saliendo todo ¿qué hacemos con eso? claro 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 sí yo lo siento eso muy relacionado con el que en realidad me la pasé toda mi vida tratando de encontrarle la vuelta a eso porque si le encontramos la vuelta a eso está buenísimo ¿no? pero es como 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 lográs abrir esa canilla ¿viste? como la lográs abrir y a veces yo lo que siento es que a veces no sé cómo la abro pero sí sé cuando se está por cerrar porque dejo de disfrutar lo que estoy haciendo claro y entonces ahí en ese momento es que tengo que cortar eso que estoy haciendo porque ya pudo rendir su fruto hasta ahí después va a ser esfuerzo después va a ser ¿viste? como que te aparecen esas ideas en la cabeza y bueno me falta poquito entonces empujo un poquito más y lo termino ya estamos en otra categoría claro no es así que estás recuerdo ¿y qué hacemos con eso de la respiración? porque yo me acuerdo yo tengo esas imágenes tuyas ¿viste? para los que no saben que nos van a estar viendo o escuchando no saben que nosotros nos conocemos hace miles de años nuestra amistad es más vieja como diría Borges es más vieja que las pirámides y los profetas entonces pero cuando yo tengo esta imagen yendo a tu casa ahí en Madero entrando y tu vieja me dice sí, sí estás está está tocando la guitarra pasá pasen pasen yo entraba no sé si era conozcar o quién y vos estabas tocando y luego no te das cuenta que nosotros habíamos entrado y decís todo respirando y nosotros quedábamos ahí escuchándote y terminaba y vos decís y no sé si era yo y vos decís ¿qué estabas haciendo? estabas respirando no estaba tocando y vos decís sí, sí tengo que respirar ¿qué hacemos con eso? y a mí me da la sensación que siempre que digamos yo empecé a buscar esta cuestión por esto mismo que hablamos recién o sea a mí me da la sensación de que el hombre tiene esta potencialidad de conectarse y conectarse y transformarse en ese canal de una información y de una claridad pero brutal tremenda ¿no? el tema es la de siempre como decíamos ¿cómo se abre esa canilla? ¿cómo se abre esa canilla? y yo creo que los genios directamente no tienen ni canilla no se les cierra y se les abre ya la tienen ni saben que hay una canilla pero en el caso mío yo yo tengo canilla entonces creo que me tuve que dedicar un poco a buscarla a ver dónde está y cómo se hace para abrirla ¿no? y ahí fui descubriendo que que puede haber miles de formas de abrir esa canilla pero una una es la respiración porque cuando yo puedo soltar mi respiración y observarla quiere decir que ya esa exclusa se abrió ¿no? entonces a partir de ese estado ya como dice a veces Emilio Carrillo yo soy más yo cuando dejo de ser yo ¿no? cuando ya esto es un canal y entonces hablas como en resonancia como con el todo ¿no? vos sentís que tú vos hablas pero sentís que hay una resonancia gigantesca no de un personajito que está ahí friccionando células para ver qué le sale de qué se le ocurre ¿no? porque estás queriendo como ponerle palabras a algo que no podés ponerle palabras es decir porque yo me identifico mucho con lo que decís y cuando lo querés describir es como que te sentí que ya no lo podés describir más exactamente como decía Vallejo quiero decir algo y me sale espuma ¿viste? no, no puede vos lo querés qué lindo eso sí porque lo querés yo también lo entiendo eso lo entiendo de muchas formas por ejemplo cuando hacíamos Aikido y yo ¿por qué voy a hacer Aikido? porque me gustan las artes marcial me gusta hacer ejercicio pero de repente te das cuenta que no es ni lo podés poner como metafísico hay una sensación allí cuando vos estás con el otro y se parece mucho esa sensación a las cosas cuando uno está escribiendo creando pensándose una idea o de repente entendiste algo un poquito ¿viste? y es como decir ¿y eso qué es? y no sé es como el olor a la cebolla frita ¿viste? ¿cómo es eso? ¿y qué sé yo? no sé ¿cómo lo explicás? ¿y cómo explicás eso? es decir y si hay una cebolla la estás friendo no, pero eso es mucho más que eso la cebolla frita uno puede decir oh, me hace acordar a mi madre cocinando en su cocina pero no pero es más que eso y como que entendés por un ratito ¿viste? por un ratito entendiste un poco y ya se fue claro, claro, claro claro, claro y bueno pero vos también meditás ¿no? entonces vos entras en contacto con esa frecuencia ahí digo la meditación es abrir es exclusa la meditación es abrir pareciera ser que es no hacer nada ¿te acordás de esa cita de taoísta vieja que dice el sabio no hace nada y nada queda sin hacer? claro es la cita de lo que se llama Gu Wei ¿no? el hacer sin hacer o sea el sabio no hace nada y nada queda sin hacer o el sabio conoce el mundo y saca los pies de su casa exacto no es muy difícil ponerle palabras a esto ¿no? porque en realidad lo que creo que pasa con esto es que las palabras en todo caso vibratoriamente están como un escalón más abajo de eso entonces hay un punto en donde tendríamos que crear un lenguaje distinto y quizás ese lenguaje ya es la música o es el color o es la vibración o es otra cosa ¿no? a mí me gusta cuando decimos estamos hablando de eso pero no le podemos poner palabras ¿viste? porque si le empezás a poner palabras ya no empezamos a decir no, pero no era azul era verde y vos decís no, pero a ver no, no ya sabemos eso y eso a mí me sorprende porque eso a veces puede llegar a ser hasta profundamente antiacadémico porque decís no, ¿cómo? poneme la fórmula no hay la fórmula ¿para qué crees la fórmula? yo te entiendo perfectamente la idea para mí era como no hacer nada dejate pensar ya te va a explotar y de repente no hacer nada y es como andar en bicicleta ¿qué sé yo? ¿no? si te la empiezo a explicar te doy un porrazo ¿viste? decir vos va ahí dale ¿qué haces? no sé es como nadar ¿viste? es como las lenguas ¿sí? vos sabés que yo trabajo la lengua la lingüística y doy muchas clases de adquisición de segunda lengua imagínate le tenés que explicar a otro tipo o mujer o hombre o quien sea le tenés que explicar que vos vas hablando así y no estás pensando porque si empezás a pensar bueno primero artículo después no vos tenés que largar y el otro y sufre mucho hay mucha gente que no le gusta eso ¿viste? no, no, no los más intelectuales son los que más más les cuesta claro 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 porque yo creo que esa como hablamos hoy esa respiración y ese cierto estado de 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 bienestar que se siente cuando uno hace estas cosas ese estado de bienestar desde como yo lo veo o desde como yo lo siento me habla de que mi cuerpo mi mente y mis emociones de alguna manera están caminando juntos y eso a mí me produce algo hasta en la panza es como un disfrute la sensación de disfrute entonces ese para mí es como un indicador que me dice por acá vas bien seguí hablando seguí diciendo cosas o lo que sea porque por acá vas bien se siente lindo está como blandito ahí va cuando se cortó eso es como decir bueno por ahí no es o o es un camino de de baja resistencia ¿no? que se siente como wow te están llevando algo te lleva ¿no? ¿y vos cómo trabajás esto? ¿cómo lo ves esto con los alumnos? con la gente a la que les enseñás y trato de ser humilde porque viste es muy fácil ponerte en la posición de enseñar y vos sabés que no podés enseñar nada es decir vos vas a aprender también entonces veo gente que por ejemplo una gran gama de colores viste tal que es totalmente atorrante y se tiró a la pileta así ya está viste me tiré y claro se ahoga pará pará un poquito de técnica tampoco ¿no? porque vos me decís quiero emprender la guitarra dame la guitarra yo le empiezo a pegar así vos decís no pero primero dale con los deditos acá ¿no? entonces tengo ese grupo después están nosotros que son muy perfeccionistas viste que necesitan no pueden cometer errores y yo siempre les digo a mí me parece que eso poco tiene que ver muy poco ¿estamos? sí no sé si debo haber sido yo segunda parte no sé no importa después lo arreglamos es que sobrecalentamos el network eso es lo que le mandamos le mandamos demasiado pensé lo mismo pensé te iba a decir exactamente lo mismo ves que no hace falta la imagen es linda la imagen es linda ¿qué era que te estaba diciendo? no que hay gente que la encara de otras maneras pero realmente la lucha no es con la lengua es con otra cosa es con miedos yo lo a ver lo digo humildemente yo tengo tremendos miedos tenés que luchar contra voces viste cosas que te dijeron le estaba contando una sí 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 te estoy escuchando sí claro le estaba contando que por ejemplo esta es una imagen mía de chiquito la escuela 2 de Tapiales imaginate esta imagen escuela 2 de Tapiales en los años 70 justo antes de la caída del gobierno democrático antes de la dictadura cuarto grado o tercer grado perdón y una maestra me dice pase al pizarrón vanga viste y yo ok paso era muy chiquito nerd así calladito creado para el cachetazo y me dice escriba guiso y yo escribo guiso sin la U chiquito de tercer grado encima vivía todo el día pensando en otra cosa y la maestra me dice pero mira que tonto mira lo que hace mira cómo va a escribir eso así está mal como se escribe bien yo la miro y no sé y se empezaron a reír todos de atrás tiraban tiza y dice mira que tanto espera acá y se fue y llamó a otra maestra de otra sala y yo estaba ahí parado todo tonto y encima para peor mi mamá me mandaba con una camisa rosa con una corbata y un moñito viste no perdón con un moñito pantalón gris viste genial este lo agarramos este le pegamos cuando sale y yo chiquito encima con moñito y viene otra maestra y me dice qué pasa dice mira lo de este qué bruto este estudiante tonto no sabe escribir qué dice ahí y yo decía guiso y la otra maestra la mira y mira los 40 salvajes tirando tiza viste pedazo de sándwich y todo lo que viste era una lluvia de cosas y le dice no lo que pasa que vos no sabes que la G y la I no son buenas amigas entonces cuando la G y la I o la G y la E no son buenas amigas cuando están juntas empiezan a hacer en cambio dice en cambio cuando hay una la ponés le ponen una U en el medio que la amiguita las está separando se vuelve más calmo dice gui gui ¿no? termino ahí yo quedé totalmente traumatizado diciendo sos un bruto para las lenguas y eso me llevé puesto todo el secundario todo y me decían abandoná no es para vos viste capaz que te va a ir muy bien en la biología y hoy termino haciendo un doctorado en letras en una de las universidades más dura y más fuerte del planeta entonces uno piensa ¿cómo te construyen esas voces? ¿viste? esas voces se te quedan ahí por mucho tiempo son pequeños tornillos que te metieron y son duros y lo veo eso como vos me preguntaba como lo veo con los estudiantes veo historias ¿viste? vos cuando estás escuchando escuchás historias y pensarás ellos escucharán mis historias es muy interesante eso y vos haces mucho para trabajar esto me parece por lo que siempre me contás es que vos trajiste el tema este está buenísimo porque bueno obviamente todos tenemos de estas cosas mil historias ¿no? porque a todos nos han pasado de todo y es lo que vos decís cuando vos ves un alumno ves historias ves historias ves que hay ahí ¿no? y cuando yo empecé a a estudiar en el conservatorio nacional ¿viste? una de las cosas que me pasaba era que bueno el universo por algo me habrá enseñado todo eso ¿no? porque me ponía un profesor que de repente deja de poder mover los dedos otro profesor que de repente deja de poder mover los dedos y la 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 ciencia tradicional la medicina no tenía nada para hacer ahí porque le revisaban los dedos y los dedos estaban bien le revisaban el brazo y estaba bien le revisaban la cabeza y estaba bien pero los dedos no se movían este y empiezan a aparecer alumnos compañeros míos que también empiezan a tener problemas con los dedos y es ahí donde yo digo bueno me parece que acá hay algo que que no estamos viendo ¿no? y yo lo primero que me movió fue el miedo porque yo digo no quiero que a mí me pase eso claro que por ahí venía gente de hacer giras por el mundo tal años tocando y de repente el color secón no puede tocar ¿no? y entonces eso a mí es ese ese aspecto digamos ese contraste tan 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 negativo pero me dio el impulso para empezar a investigar todas estas cosas ¿no? claro y y a veces lo que yo empecé sintiendo para conectarlo con esto que vos decís es que esa exclusa de la que hablábamos hoy ¿no? que yo tendría que tener abierta para que esa energía y toda esa cosa tan hermosa pase a través mío y que es la forma que debería funcionar para hacer música y que de hecho funciona en cualquier gran músico que vos ves tocada muchas veces estas creencias estas cosas que nos han machacado de chiquito esos tornillos que vos decís traban esa exclusa ¿no? claro entonces yo voy a un lugar a estudiar o a hacer algo pero ese lugar es tan exigente que a mí me exige que para que eso que yo voy a estudiar suceda además de yo aplicarme y todo eso tenga que tener la exclusa medio por lo menos la mitad abierta ¿no? pero si yo voy con ya un tornillito que está trabando esa exclusa con una creencia muy muy negativa se hace muy difícil ¿no? porque en realidad es como yo digo siempre hay un ejemplo es como si yo tuviera un auto fórmula 1 pero le tiro el freno de mano ¿no? entonces el motor es muy potente pero el freno de mano me lo está deteniendo así que voy a hacer un esfuerzo tremendo las ruedas van a patinar que se yo pero yo voy a ir a 20 entonces se va a quemar la máquina y vos decís ¿pero por qué? bueno porque ese ser está teniendo en su sistema pequeñas creencias pequeñas instalaciones pequeños virus como la compu ¿no? que hace que vaya muy lentito ¿no? que cada vez que quiere pensar dos cosas tenga que mover todo un elefante de cosas ahí adentro para que eso se pueda mover y quizá para el otro que no tiene eso pensar esas dos cosas es algo como muy sencillo ¿no? claro entonces yo creo que la educación en algún punto va a tener que ir siendo interno-externo ¿no? o sea externo en bueno aprendo todas las cosas las destrezas y todo pero a la vez voy contemplando el interior de ese tipo para que ese ser tenga un interior fluido porque si no lo es así no no tiene la eficiencia que le está requiriendo la la institución o o lo que está estudiando claro y me pregunto llevar esas dos cosas es complicado me pregunto hasta qué punto entonces esos tornillos que te aparecen en la vida esos tornillitos que te meten ¿viste? y vos ya no ya no gira tan tranquilamente quizá hasta qué punto esos tornillitos quizá no son también necesarios son parte del plan si uno piensa pero la puta madre no este tornillo pero capaz que el tornillo era necesario para que vos luego hagas otra cosa tal cual tal cual yo creo que cuando uno llega a ese punto cuando uno llega a ese punto y puede agradecer los tornillos la vida se vuelve un paraíso porque entonces decís bienvenidos los tornillos o sea porque en mi caso me hicieron conocer un mundo porque yo a partir de ahí viví como dos vidas en una experimentaba todo el mundo de la música y experimentaba todo lo otro entonces estaba como en dos mundos a la vez y yo los cruzaba y los mezclaba y para mí es re divertido eso pero si no hubiese sido por ese contraste y ese miedo que me hizo como hacer eso es otro quizá mi vida hubiese sido otra y capaz que era muy buena también era una vida a lo mejor de música musicalmente más de más difusión o de más trascendencia porque iba a poner más energía ahí pero la verdad que no no reniego de eso porque me encanta esta esta cosa de que yo me puedo manejar como experiencia de un lado para el otro de jugar ahí claro ya me parece también volviendo a eso de los tornillos me acordaba que estábamos hablando del Aikido y vino este sensei japonés un señor mayor y nos vino a dar clase y estábamos todos ahí con nuestro maestro pero venía el maestro de él ya se estaba poniendo lindo ya no era un partidito traguen la mejor zapata la mejor zapatilla y estábamos dale 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 y él viene y dice nos para un grupo nosotros y dice ¿quién está practicando de los dos? ¿no? la pregunta era ¿quién es el porque viste en el japonés en el Aikido nadie pega vos tenés que agarrar al otro y llevarlo por ahí es muy difícil es una de las artes marciales más difícil porque lo que vos haces es no pelear claro y vos lo que tenés que hacer es no pelearte con él es más lo tenés que quererlo es una cosa loquísima al principio estaba uno ¿qué haces? y le pegó en la cara y listo se cayó el tipo no eso no eso es fácil ese camino es fácil ahora vamos a hacer lo mejor y el tema que ataca es el uque que es el que te ayuda un poco y vos practicás entonces tira una mano vos lo agarrá lo tira al piso y viene y dice ¿quién está practicando? más o menos la traducción sería en el inglés y nosotros nos quedamos mirando y le digo no sé él es el uque y yo soy el que lo recibe muy bien dice pero ¿quién está practicando los dos? ¿quién es el que está practicando la posición? y yo pensé bueno soy yo que soy el que lo recibe a él y lo agarro y me hace no, no, no el que está practicando es él y te la dejó picando y yo me quedé pensando ¿qué cuerno me está diciendo este viejo? yo pensé no le entendí y ahí entro en todas las explicaciones no le entendí porque yo capaz que no le entendí no le escuché o porque capaz que él es japonés y lo dijo mal después me di cuenta que el tipo lo había dicho perfecto el que está practicando es el que se cae y se tiene que levantar y se cae y se tiene que levantar en realidad lo que está practicando es eso caerte y volvete a levantar para mí fue revelador eso a una sensación de profunda humildad como cuando vos ves una terrible tremenda montaña y vos te sentís que sos muy chiquito claro claro es como esta sensación de lo que está pasando ahora yo creo que un poco este virus que anda dando vuelta nos vino a enseñar algo porque nos volvió humilde estábamos todos pensando que yo estaba pensando en si en los autómatas ¿viste? ¿no? ahora ¿cómo vamos a hacer eso? y te quita todo te sacó la alfombra como decimos en inglés y te quedás un poco una sensación rara ¿no? ¿qué hace la gente con esto? con esta sensación de de que se te perdieron los lugares comunes no podés ir al almacén a comprar viste el tipo de pan que te gusta ¿qué hacemos? si no es eso no sé yo lo 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 primero que empecé a sentir fue que que había una cosa que a mí no me gustaba de todo esto en principio pero había otra cosa que sí me gustaba ¿no? una sensación bastante dual medio rara porque hay muchas cosas del mundo ese de antes de la cuarentena con el que yo no acuerdo con el que yo no acuerdo porque a mí me gusta estar como con gran parte de mi mirada en como yo digo a veces como habitando mi propia casa que es mi cuerpo ¿no? como habitando ahí y y y ocupándome de sentirme bien con con eso ¿no? con todos estos tornillos que decís con todas esas cosas y yo creo que la vida común de la sociedad a veces tiene una altísima cantidad de distracciones porque cuando vos te querés acordar tenés que pagar esto del auto del otro impuesto los alumnos las cosas la planilla el costo y nunca estás en presente nunca estás en presente ni nunca estás en conciencia siempre estás relacionando lo que pasó ayer con la factura que tenés que pagar mañana y tu energía yo siento así te dispersan muchísimo y uno llega como agotado porque uno no está habitando adentro de uno uno está corriendo detrás de otras cosas de otras cosas sin ser muy consciente ¿no? y y yo para mí siempre era un esfuerzo recortarme de todo eso de hecho por eso me encantó jubilarme y me encontró recortar cosas porque cuanto más sencilla mi vida más coherencia tengo con mi interior digamos cada acción que hago está más integrada a lo que yo siento y me gusta cuidar eso digamos siento como un placer en cuidar eso que haya como una coherencia y y de repente cuando quitaron todo eso fue raro pero en algún punto sentí como un alivio porque muchas cosas que eran superfluas pero que casi siempre tenemos casi obligación de hacerlas no estaban incluso en algún punto me daba mucha risa porque diez días antes de que comenzaran las escuelas acá la de siempre o sea los papás se quejan por diciendo uy che ahora viene la escuela y todo ese lío y los chicos dicen uy la escuela yo no quiero ir a la escuela porque a mí no me gusta y los docentes también diciendo uy se me acabaron las vacaciones uy uy y parece que alguien oyó toda esa súplica junta y desapareció todo eso le hizo los plumazos y ahora el papá tenía tiempo el alumno tenía tiempo el docente tenía tiempo y y entonces ¿qué pasó? claro ¿sabes que no sos el único claro no sos el único que me dice que te sentís o por lo menos yo me siento un poco no sé cómo decirlo culpable de que te que te produzca alivio esto porque vos decís a ver querés ser también sensible de que hay gente que se está muriendo ¿no? es decir y se sabe muy poco de lo que está pasando lo hablamos un montón de eso se piensa que ves las imágenes de Nueva York y las manipulan ¿viste? y no es exactamente lo que está pasando pero también está muriendo mucha gente es decir de acá parece que no pasa nada ¿viste? yo salgo camino a mi perro ¿viste? pero hay gente que no tiene trabajo entonces te sentís un poco no sé si culpable pero yo eso es mío me siento un poco responsable de sentir un alivio ¿viste? porque digo verdaderamente yo también siento lo que voy a decir yo entiendo perfectamente lo que voy a decir como un alivio de que ciertas cosas se pusieron en su lugar ¿viste? inclusive cada uno parece tener su propio es como si fuera una biblioteca universal en la cual está lleno de libros y cada uno tiene su libro ¿viste? porque vos todos sentimos lo mismo ¿viste? ah pero cada uno tiene su libro ¿no? a mí me pegó por ejemplo en cosas como tontas que los debo tener podrido a mis amigos hablando de este tema pasar 5 o 6 años tratando de encontrar algún lugar en la Argentina donde yo pueda traer todos estos conocimientos y quién me va a dar bola y por qué no armamos una conferencia o por qué no hacen esto y vos te quedás como un gil volviendo loco a todos tus amigos porque es tu delirio de que querés hacer eso y de repente vienes y te metes un cachetazo pero así fuerte y te dice todo lo que se necesita no es allá es acá y me empiezan a florecer los montones de situaciones ¿viste? acá pero ridícula ¿viste? como te dicen queremos que vengas y hagas des una lectura para semejante grupo y vos y vos lo mirás y dices a mí sí a vos pero ¿seguro? te aseguro que es mi nombre que tenés ahí y vos decís pasate todos estos años volviendo loco a la gente porque vos querías ir por ahí ¿viste? yo quería ir por ahí quería ir por ese camino y la vida dice bueno tenés que ir por ahí el camino es por acá y en el camino de que vos insistís queriendo ir por ahí volviste loco a medio planeta en lugar de decir relajate vieja vamos por acá y fuiste por ahí y es maravilloso todo está perfecto ¿viste? todo se acomoda en su lugar ¿viste? es lo que vos haces siempre porque yo vivo encerrado en este lugar donde vos ves acá este es mi universo podés tener toda la toda la digamos sos pleno como vos me decías ¿viste? hace un rato estás contento es decir ¿viste? estás completo es eso lo que vos sos ¿viste? este es el lugar donde son todos como vos y vos decís que bien es que hay un punto en donde yo me da esta sensación ¿no? creo que todavía no no sabemos para qué estamos acá en este planeta para qué vinimos las almas o las conciencias acá y creo que durante mucho tiempo se nos han impulsado como para hacer experiencia externa ¿no? y bueno me subo a aviones me bajo a aviones yo ando en moto ando en coso trepo a montaña salto por acá salto por allá hago buceo me tiro en paracaídas ¿no? y resulta que yo de alguna manera siempre he sentido una vocecita adentro como que me ha dicho pará, pará, pará la aventura está adentro la aventura es de vos con vos la aventura es de a ver si lográs sentir amor hacia vos mismo y paz independientemente de lo que sucede externamente sin que el que te tenga al lado se convierta en piñón fijo para que yo esté contento ¿no? sin que claro claro porque a veces necesitamos todo ese escenario ¿no? como decir bueno yo necesito que mi hijo actúe así que mi hija actúe así que mi padre sea así que mi pareja sea así que todo sea así para que yo esté contento a ver si si yo puedo acertar a estar 10 minutos medianamente feliz y y en algún punto creo que la aventura o por lo menos para mí es pará, pará a ver qué hacer si ahí adentro porque por ahí no era ahí afuera ni hace falta toda esa representación porque no te ponen más vos mismo si estás triste resolves que es lo que te causa tristeza si estás alegre ves que es lo que te causa alegría si empezás a ver qué pasa adentro y si estás medianamente bien adentro es imposible que lo del entorno resuene mal porque no no va a pasar simplemente no pasa porque si yo no necesito que vos actúes de una manera para que yo esté contento entonces vos vas a estar cómodo cerca mío porque vas a decir este tipo no puedo estar con él y ser como se me canta y ya está y me parece que este momento invita mucho a eso porque es como decir bueno mira basta de vivir feliz porque tenés pensado un viaje dentro de 20 días ya compraste los boletos basta de pensar que las vacaciones de invierno basta que o sea siempre esos esos ratones viste hacia el futuro que nos sostienen a veces y que no queremos reconocer que nos sostienen pero ahí hay ah el proyecto que voy a hacer ah ¿no? el viaje ah y como si ahora fu tijera y a ver qué hacemos no hay proyecto no hay futuro no se puede predecir y pero seguís vivo claro no hay mucha sabiduría lo que decís y muy práctico encima porque se habla mucho de la la depresión que sentimos después de editar algo vas a ver como pega con mucho con lo que estás diciendo si 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 cuando vos decís algo viste y te matás querés ok un día me van a llamar de tal lugar y yo voy a estar feliz viste y voy a hacer el premio nobel del planeta y vos lo has y si tenés la mala suerte de llegar y más o menos hacerlo sentís inmediatamente una profunda depresión viste pero profunda de que esto no y lo contaba inclusive una escritora muy buena ahora no me acuerdo el nombre pero recuerdo una entrevista que la flaca termina su su novela y se vendió todo y es un best seller en el en el New Yorker viste y aparece en todas las fotos en todos lados y todos los estudiantes la llaman viste y ella es Dios y ese día la invita a Charlie Rose que es un tipo que hacía entrevistas no sé si la sigue haciendo muy famoso lo llaman le dice te vamos a entrevistar a las 8 de la noche en vivo y ella que hace un día antes se hace todo se arregla se compra la mejor ropa se fue a comer a un lugar impresionante viste se compró se fue con su pareja y se tomó todo champén y comió todas las ostras que pudo se subió a una limusina se fue a verlo a Charlie Rose hizo la entrevista espectacular todo el país la está viendo todos los intelectuales viéndola llegó dice el otro día se levantó a la mañana y no podía físicamente levantarse de la cama es decir la depresión que tenía era ya una depresión pero biológica ya ya su cuerpo le no me levanto nunca más y hablaba de eso escribió mucho sobre eso y es muy es muy práctico es una gran verdad es una es una gran verdad es ¿a dónde querés ir? vos querés seguir subiendo y tenemos esos egos tremendos que yo lo reconozco en mí profundo ego que el Dalai Lama te diría tenés que tener un poquito de ego porque si no no te vas a iluminar jamás te vas a estar todo el tiempo ahí si no tengo ego me quedo dormiendo un poquito de ego es bueno pero demasiado ego no vas a hacer el bodhisattva bajando de los cielos no no hagas eso no seas tan cruel contigo mismo pero tenemos esos egos y si produce esto fue un poco un cachetazo de por ejemplo mi preocupación mi agobio era terminar el segundo volumen de la línea de los androides y me agobiaba me agobiaba que se iba a caer y ahora me di cuenta que lo que yo necesito es queso ¿viste? yo necesito queso ¿dónde voy a comprar queso? es decir y el supermercado está cerrado no hay queso ¿y cómo que no hay queso? yo necesito comer queso porque soy vegetariano y como queso y cambió cambió en la alegría de que te llegó una cajita con queso y el tipo que te trae te la deja en la puerta de tu casa voy a decir gracias tenés ganas de ir a abrazarlo pero al mismo tiempo no lo podés abrazar al tipo porque tiene el virus ¿viste? pero yo entiendo perfectamente y creo que tiene mucha sabiduría lo que decís porque se ve en algo muy práctico yo creo que todos sufrimos de esa de esos problemas de esa situación ¿no? sí, sí además a mí me digo como a veces me da pena mirar en este sentido ¿no? pena no sé si es correcta la palabra porque quizás sea otra cosa la sensación pero cuando hablamos de docencia ¿no? que yo a veces bueno he estado en la escuela primaria secundaria jardín en todo lo que se te ocurra ¿no? sucedía esto de oh chesta por empezar la escuela ¡ay! que feo ¿no? y que feo los padres que todos los días a la mañana tienen que agarrar el auto cargar los pibes a la escuela y el momento ese de congestión de autos que todo el mundo lleva a los pibes a la escuela y todo el mundo va rápido porque después llegan tarde y todo ese estrés ¿no? y el docente también que viene viajando desde otro lugar y tiene que llegar a la escuela y poner sus cosas y cumplir con los programas y que no sé qué y los alumnos que están pensando en jugar que en otra cosa y no quieren jugar y van a la escuela y hacen a desgano y de cada 10 clases hay 2 que les interesan y las otras 8 no les interesan tanto y qué sé yo ¿no? pero a pesar de que teníamos eso en el ambiente no tomamos decisiones ¿no? como no somos coherentes de adentro con afuera decir esto ya está obsoleto hay algo acá que ya es obsoleto porque todos sentimos que es obsoleto sin embargo como que al tener esa inercia de hacer parece que no pudiera salir de eso que estás haciendo entonces lo seguís repitiendo por repetirlo y lo vas modificando un poquito ¿no? y bueno este año qué sé yo en educación física le dejamos usar los pantalones cortos y me los pantalones largos pero en la edad no cambia nada ¿no? y y esta cosa loca de que a veces parece que los seres humanos necesitamos así como tipo tsunami para darte cuenta que muchas cosas funcionan perfectamente igual ¿no? y que se produce todo este este lío de esta reclusión así en momentos donde muchísimos libros que queríamos leer hace 20 años y que costaban muy caros están todos gratis en la web claro muchísimas cosas que querés muchísimas cosas que querés aprender las podés aprender gratis pero sabés que pero eso siempre fue así esto siempre estuvo ahí esto siempre fue posible claro lo que estamos haciendo ahora siempre estuvo ahí pero lo que pasa es que no le dan bola no, no, animás a ese paso no nos animamos a soltar a dar ese paso no, no, no porque es necesario ir a la escuela ¿por qué carajo es necesario ir a una escuela a todos los seres ponerlos en el mismo lugar físico para hacer una cosa? para algunas cosas sí pero para otras no ¿no? esta cosa de estar todos en el mismo lugar físico viajar con nuestro o sea llevar nuestros cuerpos llevarme a mí mismo llevar mi cuerpo hasta la escuela para dar la clase y que los 500 alumnos lleven sus cuerpos a las escuelas y que los docentes y que todos para meterlo todo dentro un edificio físico que además hay que mantenerlo que además está ahí que se yo qué además la pasás re mal la pasás re mal porque yo no tengo memoria de haber estado en una escuela lo siento mucho porque yo me dedico a la educación me encanta la educación pero no tengo memoria de una sola vez a mí de un día en los desde el jardín de infantes hasta que terminé el secundario en la cual yo haya sido feliz es decir era horrible era un lugar iba a saber si aguantabas ahí claro 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 entonces sostener todo eso porque en realidad vos tenías esa sensación el docente también y los papás también pero seguir sosteniendo algo que no termina de ser coherente lo que sientes tu alma con lo que está afuera ¿no? claro pero es reconocer algo que era entonces de repente ahora mira cómo se puede mira cómo las redes funcionan mira cómo las personas pueden ir aprendiendo a hacer determinadas cosas mira cómo te pueden traer las cosas del supermercado que a mí me aburrió siempre ir a un supermercado horrible ¿viste? es horrible creo que que ganaba el premio de los 100 metros llanos dentro del supermercado porque estaba con un changuito y salía porque no me gusta ¿no? mira cómo se puede ¿viste? agarrar la aplicación de si quiero esto esto ti 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 a qué hora viene a las dos de la tarde listo ¿con qué te pago con esto? pim bajo listo adentro claro es que siempre estuvo ahí eso mira nos pasó algo muy raro nosotros un poco contando pequeñas anécdotas y algo anecdótico cuando pasó esto yo estaba dando una clase una clase de lengua no me acuerdo qué era y me llaman y dice vení al cuarto piso cuando terminé y yo estoy en una clase no hinchen las pelotas ¿cómo vas a llamarme cuando estoy en una clase? porque es sagrada la clase y encima yo no doy clases presenciales para empezar doy todas clases online hace ya muchos años todo el programa de online lo hice prácticamente con otras personas yo no lo hice solo por supuesto pero éramos parte entonces estaba dando esta clase presencial porque cada cuatro años así viste tengo que estar con los estudiantes me da energía es lindo estar con ellos entonces cada tanto doy una clase así y me llamaron vení tenés que venir bueno voy a cuarto piso ¿qué pasa? el cuarto piso nuestro es la administración donde está la vicepresidenta la presidenta los decanos vamos a cerrar la escuela en dos días y yo yo la primera reacción fue están locos ves que es muy locos nosotros ya estamos pero como viste la inercia viste decía están locos ¿cómo van a cerrar la universidad? no mañana se cierra la universidad y yo ¿por qué? ¿estás leyendo la noticia? y yo dije sí, sí pero ¿cómo lo vamos a hacer? es decir esto se va a ir todo el cuerno y lo cerramos y nos pasamos dos días todos tratando de organizarnos y después nos dieron una semana y después dijeron bueno ¿saben qué? cambiamos las vacaciones de primavera las pasamos para que tengan una semana más y yo pensé esto va a ser un desastre no fue un desastre fue todo lo pasaron una semana y después dijeron bueno te vamos a dar dos semanas más para que ustedes se organizen y terminamos con un mes entero organizándonos y salió pero diez veces mejor encima los estudiantes están diciendo ahora no entiendo por qué tenía que ir hasta allá si a la mañana nos levantamos estamos todos en pijama y estamos todos charlando y esto está bueno ¿no? y yo pensaba lo hicimos siempre nosotros estamos trabajando esto del año 95 pero la resistencia era tan grande tan enorme tan que al final no tuvieron otra forma que no tuvimos otra forma que rendirnos a esto frente a un virus que es terrible te vas a morir te tienen que venir si te vas a morir bueno ahí sí pará entonces no y al mismo tiempo ver cómo vamos a organizar toda esta gente que pobre estaba haciendo laburos capaz que no le gustaba cómo vamos a darle de comer a todos tenemos suficiente dinero para darle de comerle a tres planetas como esto pero de sobra ves como cuando hay se necesita plata hay plata acá dijeron los Estados Unidos sacó cinco billones de dólares pensá cinco millones de millones es una cifra tan ridícula pero de un día para el otro ok cuando necesitan cinco billones ok le mandamos cinco billones de dólares y si quieren otro cinco le mandamos otro cinco más entonces siempre estuvo esa plata para que loco hagan cosas con inteligencia artificial queremos mobillito que nos enseñen que vayan volando y lleven cosas medicina California hizo 50 mil respiradores una cifra de un día para el otro hay que hacer respiradores no sé a tal punto que regalaron 500 más a otros estados y acá estaban locos diciéndoles no regales que están locos ni si los necesitamos y el gobernador se le decía para qué queremos tantos respiradores ahora tenemos demasiado que siempre estuvo ahí eso siempre pudimos darle de comer a todo el planeta siempre hubo para que vos vivas de una forma humildemente bien y no lo hicimos y eso es una una gran vergüenza a nosotros como humanidad si vendrían otros bichitos a otro planeta y nos dicen ¿por qué no hacen eso? porque somos tontos porque la verdad que todo el mundo merece que podés darle de comer a todo el mundo es decir el hambre no tiene no tiene lógica es decir ¿cómo vamos a tener gente con hambre? es decir eso hay algo que está mal claro pero no ahí volvemos a los tornillitos que decíamos al principio quizás esos tornillitos son los que han trabado suficientemente la exclusa de nuestro sistema para no para que no nos saliera a hacer una vida como dicen algunos sencilla y alegre una vida sencilla alegre coherente entre lo que vos sentís y lo que vos y lo que está afuera ¿no? sencilla entonces una vida en donde no en donde lo que se sienta feo se cambie y no donde lo que se sienta feo se siga sosteniendo porque los tornillitos traban lo suficiente las cosas para que no te animes a cambiarlo claro porque la educación se siente feo hace mucho si no sabemos ni para qué enseñamos lo que enseñamos seguro no sabemos para qué enseñamos lo que enseñamos pero lo seguimos haciendo porque no nos animamos a decir ah paremos la pelota a ver qué estamos enseñando claro pero sin embargo se sigue y cuando pasa esto es como diciendo ah y además un quilombo así también lo que hace es que mirá ahora como mucha gente que no sabía usar aplicaciones las empieza a usar claro mirá como muchas cosas que acá las veo todos los días las aplicaciones de traer comidas y todo se expanden se multiplican y se mejoran día a día cada aplicación y aparece en ventanita nueva todos los días claro porque te permite esto con lo otro con lo otro ah mirá como se expande ¿no? y cómo no sé el señor que fabricaba empanadas la rebusca para hacer una forma de que las empanadas te lleguen sí ¿no? cómo cómo mirá el otro día yo te mandé ese concierto que te mandé de este fláctico sí, sí muy bueno que ese concierto estaba pensado para hacerse en público y justo lo agarró la cuarentena y muchas veces para los músicos viste que sabes cómo es la historia que bueno digamos tenés que conseguir el lugar tenés que conseguir que vaya gente que te paguen o que no te paguen y si tenés que llevar tu guitarra también corres riesgo de andar en la calle con un instrumento caro y tenés que y está bueno pero tiene como un esfuerzo muy grande de de ese momento y de otra cosa y en realidad el flaco lo que hizo fue tocar desde su casa claro que convocó bastante tiempo antes lo siguió mucha gente mucha gente lo pudo ver en horarios que no podía haber concurrido así que lo vio así que lo vio después y se puso ahí un link para colaborar con él si alguien quería colaborar así que algunos colaboramos ahí pasándole unos pesos y dónde estuvo la pérdida en realidad hubo una cosa bastante distinta cuando yo hago las meditaciones yo me hacía las meditaciones en Ciudad Evita en un horario para todo el mundo trasladar su cuerpito a Ciudad Evita a veces era un lío y hoy hago las meditaciones y empieza a aparecer gente que yo hace 20 años pero no veía acá tenés a uno y que empiezan así che que tal como andás gente que está buenísimo volverla a encontrar claro porque no hace falta llevar el cuerpo físico entonces teníamos un raya y me parece que tiene que ver con esto de concebirnos a nosotros mismos como cuerpo físico y que si yo no llevo mi cuerpo físico es como que viste no es como si yo tuviera una cosa loca como así bueno yo a todos los lugares que voy voy con mi auto voy con mi auto lo llevo porque no puedo ir sin mi auto y cuál es el drama si no somos cuerpo físico en este momento yo te estoy visitando claro no no por supuesto y a nosotros nos está pasando exactamente igual yo siempre detesto presentar cosas ir a presentar un libro hay gente que le gusta eso a mí la verdad que me jode un poco no me gusta me aburre me siento tonto me siento que estoy hablando pavada me pongo nervioso digo cosas que cuando me escucho digo como dije semejante cansada o tenés que invitar a tus amigos a que vengan y vos te venís pobre con la moto de Ciudad Vita para verme en un lugar que es una ceremonia y no vendes ningún libro pero igual es un bodrio y tenés que traer 40 personas para que más o menos se llenen yo pensé nunca me gustó jamás me gustó me molesta me encanta ir a clase me inviten que me inviten a ir a una clase hablar con los estudiantes eso sí me encanta porque ya están ahí vos vas y vas de invitado no sé si está funcionando me parece que se cortó ¿se cortó? no sí 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 yo te estoy escuchando perdón y ahora de repente mis estudiantes estamos con unos estudiantes me dicen y dice Fabián usted hacía porque es gracioso las mayores son latinoamericanos en mi grupo y te cambian Fabián con usted y le dice usted Fabián antes de hacer los podcastings estos que hablaba sobre la clase y todo ¿por qué no se hace unos podcastings hablando de los libros? y yo no querido ¿qué voy a hacer eso si no me escucha nadie? está yo como un tonto hablando ahí hablando sobre algo que es un bodrio a mí me encanta yo me escucho a mí mismo y pienso qué bodrio pero al mismo tiempo me encanta a mí hay un bodrio que yo escucho porque escucho otros podcastings hablando de eso se pone a hablar la película Prometeo Prometheus de Aliens y lo llaman al robot David y voy a decir ¿por qué? porque David David y Goliad el padre y Prometeo es Adán me encanta todo lo místico la metafísica a mí me encanta eso yo solo llego a leer a Jenny a mi esposa y se duerme en dos minutos se durmió así dormida mientras yo estoy hablando pero por qué no lo hablo y yo me puse voy a hacer uno empecé a hacer podcasting uno atrás de otro y empecé a ver que te vienen a escuchar te vienen a escuchar porque vos podés ver quién viene y hay gente en Alemania por ejemplo ¿quién es este tipo en Alemania? encima en Alemania está en castellano ¿no? y otro tipo y así cosas así y vos decís qué tonto por mucho tiempo pasé mi tiempo haciendo algo que no quería y en cambio hago algo que a mí me gusta voy a hablar de lo que a mí me gusta no importa si a otro le gusta o no lo hago porque me gusta y te miras tres estudiantes que te están escuchando y abrís todo una comunidad como una aldea que es virtual que no tiene un lugar físico y vos estás ahí yo estoy acá el otro está en Alemania se está hablando mucho de eso de que se empiezan a crear aldeas virtuales en la cual se encuentra gente que verdaderamente es compatible pero vos pasaste todo qué linda qué linda claro qué linda idea esa yo yo mi idea siempre pero es una idea que siempre sentí desde que nos conocemos desde hace mil años sí es que digamos en los distintos planos estamos agrupados por distintos por distintos criterios sí entonces en el plano físico yo estoy acá qué sé yo en caballito acá 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 y estamos agrupados por una cuestión física qué sé yo entonces físicamente yo estoy acá pero no hay coherencia vibratoria con mi vecino porque por ahí mi vecino ni me entiendo pero por ahí tengo coherencia vibratoria con un tipo que vive en la otra manzana pero yo ese no lo conozco físicamente estoy lejos pero en otros planos yo siento que conformamos los barrios y las cosas por coherencia vibratoria por afinidad vibratoria entonces en ese barrio vos y yo vivimos juntos vos con tus amigos yo con los míos y todos ahí compartimos un montón de cosas y estamos interactuando y seguramente yo tengo capaz que acceso a información de tus amigos y tus amigos de mí y de los míos y todos ahí somos una una comunidad de energía que está ahí y que está y está interactuando y está andando solamente que en este plano físico caímos desparramados como semillas así ¿no? claro 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 no eso pero sí sí inclusive mira es muy de mal gusto auto-citarse ¿no? en mi campo eso es de muy mal gusto pero ya en el año 2000 es decir que para el internet esto es como si yo te estuviera hablando de la era paleozoica ¿no? escribí un pequeño artículo que se llamaba Networks of Networks que no era ni siquiera algo mío una idea mía porque yo el título era el título de otro artículo de otra persona yo lo hice como para darle honor al otro tipo que lo había escrito en el cual hablábamos que cuando en el internet la gente se empieza a hablar empieza a generar estas aldeas en el lenguaje empezás a por ejemplo si a vos te interesa cierto tema empezás a decir ciertas palabras que al otro le va a resonar ¿viste? porque si de repente le pones golpeen y se abrirá ¿viste? busquen y encontrarán y vos ya sabés ¿viste? este flaco yo lo tengo que conocer o si decís che loco ¿viste? ya sabés los argentinos ahí hay un argentino y no era algo para nada original mío lo tomé totalmente de otras ideas y el ataque que recibí fue brutal brutal sabés que mi compañero me decía no eso ¿qué estás haciendo? es un sacrilegio vos estás haciendo crítica literaria con un delirio de gente hablando en el internet y yo dije mira a mí me interesa y lo mandé a una revista que se llama Tinta que estaba en Santa Bárbara y cuando lo iban a publicar nos encanta el artículo el artículo lo vamos a probar pero ponele un poco más de bibliografía y yo le digo no hay bibliografía somos nuestros tres, cuatro tipos que están hablando de esto y el ataque casi hasta tal punto le dije mira si no lo querés publicar no lo publiqué no, no lo vamos a publicar igual y por casualidad lo publicaron pero el ataque fue inmediato de gente que yo quiero que son amigos me decían pero eso no pierdas tu tiempo con esas pavadas y después mirando para atrás quizás ese fue el único artículo que vale la pena las cosas que he escrito es decir eso vale la pena es exactamente esto que estás diciendo vos la creación de aldeas que la traducción sería red de redes eso es lo que sería la creación de aldeas como si fuéramos neuronas y vos estabas hablando ahí ah mira te tiro la patita y nos quedamos conectados y otros se conectan y automáticamente nos importa un cuerno lo que el resto haga y esto se potencializa gracias a esta tecnología y viene un viejo para dejarte hablar viene un viejo y me dice pero no eso nosotros lo hacemos hace años yo le digo ¿cómo que lo hacen? sí desde los años 50 que se hace y yo digo pero en los años 50 no había internet dice pero había onda corta claro y los tipos se ponían en su casa con un aparato ¿viste? y empezaba hola hola Fabián 235 en Berkeley alguien por ahí alguien por ahí capaz que te aparecía Walter ¿viste? mi viejo tenía una de esas increíble ¿no? mi viejo tenía una de esas mi viejo cuando era muy jovencito muy chiquito a los 13 14 años había hecho un curso para aprender a arreglar y reparar a reparar y a construir radio y su primer locura era armarse una de estas de onda corta para agarrar unas radios de Rusia que transmitían a no sé qué hora y el poder escuchar y también no sé qué radio de Inglaterra a tal hora transmitían las campanadas del Big Bang ¿qué era que no? entonces desde Villa Madero con una radio armada así en su casa porque él había aprendido con válvulas con válvulas todas con válvulas y todo eso conectaba y se había hecho una antena y qué sé yo entonces conectaba ahí y conectaba con los tipos con una radio de otro lado y se ponía a charlar a través de esas radios con esas ondas cortas qué sé yo lo que era así que mirá era eso estaba eso pero claro el tema es que yo lo que siento siempre es que hay un impulso nuestro de que cada vez el mundo físico yo lo siento así como que cada vez el mundo físico responda más al mundo espiritual así me explico como si el mundo físico tuviera que de alguna manera liquidizarse más diluirse hacerse más veloz hacerse más 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 fluido porque el alma necesita otras velocidades otras cosas entonces ya no sirve que yo para irte a visitar a vos me tome un avión y lleve mi cuerpo para allá porque llevar mi cuerpo es un quilombo es muy caro llevar un cuerpo claro te hace falta un aparato muy grande mucho combustible mucho quilombo mucha gente que haga muchas cosas complicadas ¿para qué? capaz que si todo ese tiempo y energía lo podemos utilizar a lo mejor charlando y es mucho más más piola y en realidad quizás más esencia porque imagínate si yo viajo 12 horas o 14 para allá cuando llego estoy hecho pelota estoy cansado qué sé yo y mi capacidad de echarla tampoco sirve claro no hay profundidad porque voy a estar cansado hecho mierda te voy a decir mirá Fabián espérame 3 días que me recupere porque estoy hecho de goma y capaz que después de esos 3 días no se me ocurre un pirulo tampoco literalmente nos pasa esto nos pasa esto literalmente yo me voy hasta allá paso una semana para recuperarme nos juntamos hace frío estoy aburrido fue un desastre y al final lo vimos y vos te fuiste y ya y de repente ahora los dos estamos a mí lo que me te digo te soy honesto se me prenden todas las lucecitas es que estás diciendo cosas que si le cambiás un poquito la idea o superpones sobre todo hay otra gente que dijo lo mismo dice lo mismo le gusta exactamente estaba pensando con el tema de la onda corta a mí me fascinaba ese tema pero no tenía los recursos para hacerlo pero así empieza la novela contacto de Carl Sagan que era un tipo ateo científico muy espiritual si lo queremos ponerle esas palabras porque a veces no sabemos bien qué decir porque si uno es espiritual el otro ya empieza ahí viene la iglesia pero para vos significa otra cosa y vos decís meditar y capaz a mí me viene que yo el Dalai Lama que es muy útil a mí me ha ayudado mucho pero al mismo tiempo te viene una movida new age que viste que la hace energía para ponerlas concretas hacerlo un poco de trabajo que termina siendo un delirio personal en vez de algo que nosotros nos ponemos de acuerdo y él empieza la novela así una nena que está hablando hablando y habla con alguien que es en Pensicola y cuando termina él dice wow viste esa maravilla de conectarse como tu viejo a mí me fascinaba igual es más no sería muy útil tener ahora gente así porque si se nos cae el network de repente los únicos que vamos a tener son esos tipos con esta radio y a mí también me llama algo de eso me dice algo hay algo adentro mío que me moviliza y esa palabra movilizarse lo dicen gente como no sé Richard Dawkins que es un antireligioso el chabón es un fanático antireligión prácticamente pero él le dice lo mismo te va a decir esas palabras te va a decir algo espiritual o algo viste algo me moviliza dice y la flaqueta comienza así diciendo y cuando termina dice que lindo pude hablar con alguien que estaba y tienen un mapa le pone la línea al padre y cuando termina le dice y si hacemos una antena más grande podemos hablar con más gente y ella le dice el padre dice sí más o menos y dice y si hacemos una antena muy muy grande podemos hablar con mamá que la mamá había muerto y el padre le dice yo no sé si podríamos hacer una antena tan grande pero quién sabe y termina la historia que ella es una astrónoma que es Carl Sagan es decir es él mismo vamos a buscarlo vamos a buscarlo allá a dónde no sé qué vas a ir a buscar no sé no sabes pero sabes que lo querés no te lo puedo poner con palabras pero hay esa necesidad y algo claro yo creo que deberíamos parar y guardar esto y lo debemos hacer más seguido aunque sea una vez por semana qué te parece los domingos hacemos nuestra charla dominical sí 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 totalmente totalmente porque es así yo te escucho y cuando te escucho parece que informaciones en mí se van activando ¿viste? sí y ahí viene esa danza ¿viste? sí y entonces eso va ahí y se genera otra cosa y entonces ahí se nutre todo ¿no? entonces está buenísimo porque creo que somos eso por eso digo que me parece que a través de estas cosas podemos mantener más esa esencia ¿no? que estamos así y nos juntamos en el momento donde vos sentís que hay esa vibración y que eso fluye y cuando te estás cansando cortás y entonces estás siendo como obediente de tu alma ¿no? claro que te indica a través de sentirte bien o sentirte mal si estás yendo o no estás yendo claro pero antes no éramos muy respetuosos de eso me parece un ratito creo que tuvimos un ratito de estar un poco estábamos confundidos y esto nos puso en lo que vos decís yo te escucho a vos y me es exactamente igual pero lo maravilloso es que a mí me pasa igual yo te escucho a vos y me empieza a movilizar a movilizar adentro ciertas imágenes que no empezaron ahora empezaron hace 40 años hace 40 años en tu casa ¿no? es decir venía a ver una garra y y hay algo que no cambió de nosotros en esos 40 porque cambiaron muchas cosas muchas cosas volaron por el aire pero hubo hay cierta esencia ¿no? como esa idea de decir mira si yo me tengo que arrepentir algo en el último día en la última hora si me tengo que arrepentir algo es no haber intentado seguir buscando eso eso yo lo tengo claro si queda 30 segundos y que te arrepentir y no haber seguido buscando aunque sea sus últimos 30 segundos seguir buscando ¿qué? no sé claro claro es muy bueno paro acá paro acá dale dale buenísimo te mando un abrazo enorme loco un placer yo también hermoso si igualmente un abrazo enorme un abrazo enorme Gracias.